¡Suscríbete al canal! Tienen muchos aspirantes a la presidencia con mira a las elecciones del 20. De una forma u otra, si tú eres simpatizante, de la candidatura de Granfi Domínguez Trujillo, del expresidente Leonel Fernández, de Luis Sabinader, de Gonzalo Castillo, de Guillermo Moreno, es posible que en este momento tú simplemente lo estés pasando bien con tu familia. Pero también yo sé de lo que creo que este es un momento en el cual todo el mundo debe reflexionar. Porque no cabe duda que cuando se habla del futuro político y de las grandes decisiones que se van a tomar en República Dominicana, el año que viene es un año sumamente importante. Y si tú analizas las consecuencias que traen las elecciones municipales en febrero, y sobre todo el signo que le envía partiendo de los resultados a los aspirantes a la presidencia en las elecciones de mayo próximo, eso les dice a ustedes que el año que viene será un año sumamente dificultoso y lleno de muchas expectaciones cuando se habla del pueblo dominicano. Razones por las cuales yo tengo la creencia que si tú eres votante, cualquiera que sea tu simpatía política, cualquiera que sea el aspirante a la presidencia que tú estés empujando, tú seas seguidor o tú seas militante de alguna organización política con posibilidades de llegar al poder en las elecciones del 20, esta semana de absuerto o esta semana de fiesta navideña, son semanas en las cuales uno también tiene que reflexionar como militante, como simpatizante y como seguidor de cualquier aspirante a la presidencia de la república. Y simplemente uno se hace la pregunta, ¿por qué realmente yo sigo a Ranfi, Dominguez y Trujillo? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo sigo las aspiraciones presidenciales de Luis Abinader? ¿Es porque simplemente yo soy PRMita? ¿O porque Luis Abinader es el candidato que yo creo que puede resolver los grandes desafíos de República Dominicana? ¿Y si tú eres la persona que tú sigues al expresidente Leónel Fernández? ¿Tú lo estás haciendo simplemente por lealtad partidaria? ¿O tú lo estás haciendo por una especie de agradecimiento? Porque también los gobiernos del expresidente Leónel Fernández, de alguna forma, ese tipo de gobierno favoreció lo que era tu posición personal, tu posición política, y de una forma u otra fue el motor que impulsó lo que son los grandes cambios que tú crees que Leónel Fernández produjo en las tres administraciones anteriores. Pero también, si tú eres espantizante o eres militante del partido de la liberación dominicana, y en este momento tú simplemente estás apoyando la candidatura de Gonzalo Castillo. Una de las preguntas que tú debes hacerte es, ¿realmente yo estoy apoyando a Gonzalo Castillo porque Danilo lo está pidiendo? ¿Yo lo estoy haciendo por agradecimiento? ¿O simplemente yo lo estoy haciendo porque yo trabajo en la administración pública? Y dentro de mí existe ese temor que si llega un nuevo presidente es posible que mi trabajo yo lo pierda producto de un cambio de administración. Pues es posible que también. La única razón por la que tú estés apoyando a Gonzalo Castillo es porque simplemente tú tienes la creencia que si llega otro gobierno en las elecciones del 20, los planes que ofrecen de suicidio, la llamada tarjeta de solidaridad, o los planes de bono, hogar, y cada uno de esos suicidios que el gobierno le da al sector privado, pero que también le dan a un paquete de sindicatos de choferes, esas son las únicas razones por las cuales tú estás apoyando a Gonzalo Castillo. O genuinamente, todavía tú eres partidario de ese pensamiento bochista, en la cual tú crees que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido el cual fue creado para servirle al pueblo, no para servirse del pueblo. Y no cabe duda que si tú eres simpatizante, si tú eres militante, si tú eres activita de cualquier aspirante a la presidencia en las elecciones del 20, pero también tú eres miembro activo, tú eres militante de un comité de base, de un comité intermedio y a nivel digerencial, de cualquier organización política mayoritaria en República Dominicana, y por qué no, cualquier tipo de organización emergente, realmente tú lo estás haciendo por esa especie de necesidad de encontrarle soluciones a los grandes desafíos que tiene República Dominicana, y tú crees que a través de esa candidatura a presidenciar se le puede buscar soluciones a esos grandes desafíos. Otro simplemente lo está haciendo porque ideológicamente la organización política que tú estás militando, tú tienes que apoyar las decisiones que toman los dirigentes que forman lo que algunos llaman el comité político, comité central de cualquier organización política. Ahora no, son muchas de las reflexiones, son muchas las cosas que tú debes pensar, que tú debes analizar, porque no cabe duda, a partir del mes que viene, después que pasen las celebraciones del Día de Reyes, tú puedes estar seguro que la actividad política realmente va a crecer en un ritmo en el cual no le va a dar la oportunidad a muchos votantes de realmente sentarse tranquilos, analizar y preguntarse, primero, cuáles son las razones por las que yo estoy siguiendo ese líder determinado. Pero segundo, yo lo estoy haciendo porque ese líder realmente tiene propuestas serias, propuestas que sean pragmáticas, propuestas que por lo menos resuelvan, aunque sea un mínimo, los grandes desafíos que tiene la nación dominicana. O simplemente yo lo estoy haciendo porque ya yo estoy cansado de ver al partido de la liberación dominicana en el poder. O a lo mejor ya yo estoy cansado de verle la cara al presidente Danilo Medina. A lo mejor yo estoy cansado de los mismos engaños de siempre, de los mismos altos niveles de corrupción, de esa sensación de impunidad, pero sobre todo de una institucionalidad que en este momento demuestra que República Dominicana, la clase política tradicional, le ha fallado a los dominicanos. Entonces son muchas de las preguntas que tú tienes que hacerte y como forma de tú encontrar cuál es la respuesta correcta y cuál es ese candidato a la presidencia o esa organización política que tú crees que más puede resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Por eso es que yo pienso que cuando se habla de un año electoral en época de Navidad, en la mayoría de los casos, aparte de que los líderes reflexionan, aparte de que existe una especie como de taimao, de truega política, a nivel de caravana, a nivel de meeting, a nivel de anuncios en los periódicos, pero también a nivel de reuniones políticas, no cabe duda que el mes de enero en un año electoral es un mes sumamente decisivo. Quizás yo estoy equivocado, pero yo pienso que el candidato que en el mes de enero más avance su proyecto político tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de la República en las elecciones del 20, producto de que las elecciones municipales se van a celebrar en febrero. Es posible que muchas organizaciones políticas dediquen su tiempo a promover las candidaturas a nivel de regidores, pero también a nivel de sindicaturas. Pero eso no quiere decir que los candidatos presidenciales y los aspirantes a cualquier tipo de cargo electivo, ya sea a senador o a diputado, ellos no empiecen un proceso de promoción política de sus propias aspiraciones. Las razones por las cuales yo tengo la creencia que cuando se habla del mes de enero va a ser un mes sumamente decisivo de quién va a ser el próximo presidente de la República en las elecciones del 20. Porque quizás ustedes nunca lo han notado o han analizado ese acontecimiento. Si a un electorado tú le das una tregua política de dos semanas en la cual el lativismo político no es parte de su vida diaria, muchas veces ese electorado tiene la capacidad de simplemente calmarse y analizar de una forma más tranquila, más pasiva, más objetiva de cuál es el candidato a la presidencia que en las próximas elecciones realmente inspira más confianza. Sus propuestas suenan como más creíble. Ahora no, su visión del país se siente como que es más pragmática, como que es más posible lo que ese individuo está buscando. Pero sobre todo tú llegas a la conclusión de que determinado candidato a la presidencia simplemente es un candidato más que te está contando la misma historia de siempre. simplemente te está repitiendo los mismos elogans políticos de campaña pasada, te está repitiendo las mismas promesas políticas de siempre. Pero sobre todo tú descubres en cada uno de sus discursos, en cada uno de su pronunciamiento simplemente como esa falsedad, como esa demagogia política escondida, como ese afán de querer engañar al electorado dominicano creando estrategia política que si ellos en el pasado cuando tuvieron la oportunidad de implementarla no lo hicieron. ¿Qué le hace pensar al electorado dominicano que en las próximas elecciones ese tipo de persona va a producir algún tipo de cambio? Tal vez yo estoy equivocado, pero yo sé de lo que creo que las personas así como actúan de esa misma forma gobierna. Si tú tienes un político cuyo comportamiento es producto de la indecisión política del momento, si tú tienes un político cuyas decisiones son producto de la desesperación, si tú tienes un político cuyas acciones políticas son el producto de la demagogia política, si tú tienes un político que cada una de las cosas que te dicen y está siendo el producto del oportunismo político pero sobre todo si tú encuentras un político que simplemente te está diciendo lo que tú quieres escuchar en estas dos semanas son dos semanas en las cuales tú te sientas tranquilo y tú reflexionas como dicen los sabios y tú simplemente llegas a una conclusión porque en ese momento tú no estás escuchando ni la demagogia política ni la politiquería barata pero tampoco tú estás escuchando la farsa promesa tampoco tú estás escuchando las mismas manipulaciones de siempre y tampoco tú estás escuchando un discurso que tú sabes que simplemente son palabras vacías y en una época como esta y cuando tú como votante tú te sientes y tú reflexionas y realmente tú te haces esa pregunta si tú sigues la candidatura de Ranfi Domínguez Trujillo tú te preguntas ¿será realmente Ranfi Domínguez Trujillo la persona que va a resolver los grandes desafíos de República Dominicana? Pero si tú eres seguidor de la figura del expresidente Lionel Fernández hazte una pregunta ¿realmente Lionel Fernández en este momento como estadicta es un hombre cambiado es un hombre que se adapta a las nuevas necesidades políticas y electorales de República Dominicana? Y si tú eres un seguidor de la figura de Luis Sabinader hazte una pregunta ¿realmente un individuo con un comportamiento conservador muchas veces tímido y otras veces como que se deja empujar muy fácilmente ¿realmente él tiene ese comando en las elecciones del 20 el ser ese presidente que realmente llene las necesidades de transformación que va a necesitar la República Dominicana cualquiera que sea el presidente en las elecciones del 20 si de una forma u otra a ti te gusta la candidatura de Gonzalo Castillo independientemente de si el comité político Danilo Madina lo impuso en la primaria del PDD ¿realmente tú crees que Gonzalo Castillo tiene una propuesta política tiene una visión de país? ¿y cómo no? tiene eso que todo estadicta debe tener como una forma de saber cómo se gobierna una nación si realmente tú crees que Gonzalo Castillo tiene eso perfecto no hay problema pero si tú tienes ciertas dudas este es el tiempo de tu reflexionar y no votar simplemente por el fanatismo al partidarismo político o porque tu organización política te lo está demandando y tú te sientes y tú dices no en las elecciones del 20 yo voy a votar por aquel líder político que yo vea que realmente puede resolver los desafíos que tiene República Dominicana y si tú eres seguidor de la figura de Guillermo Moreno también tú te debes hacer la misma pregunta ¿realmente Guillermo Moreno su propuesta política su idea de gobernar su idea de cómo institucionalizar la justicia y República Dominicana cómo perseguir la corrupción cómo adecentar la justicia es realmente el líder que nosotros necesitamos en las elecciones del 20 y si tus conclusiones son positivas pues tú llegaste a una conclusión en la cual se conecta lo que tú deseas con lo que tu líder te está ofreciendo no cabe duda señores que si tú eres seguidor militante activita de cualquier aspirante a la presidencia de la República el tipo de conclusiones que tú saques faltiendo de la reflexión que tú hagas en estas dos semanas de tregua que los políticos dominicanos te están dando quizás tú quieras aceptarlo o no podría determinar quién va a ser el próximo presidente de la República en las elecciones del 20 señores yo espero que este tipo de comentario de una forma u otra le haya servido de algún tipo de utilidad y si ustedes creen que fue así por favor déjenme saber en su comentario lo que ustedes piensan sobre este tipo de tópico por ese lado yo espero que ustedes simplemente la sigan pasando bien junto a lo suyo y junto a sus familiares yo espero que ustedes pasen un buen día de tópico